A esta hora tenemos el espacio para que vos preguntes todo lo que necesites saber acerca de tu jubilación. Si ya te estás jubilando, si te falta muy poquito para hacerlo, si te están pagando mal o sospechas que te está pagando mal, si querés saber, qué sé yo, por ejemplo, la fecha de cobro, si tenés algún bono como jubilado o como jubilada que te corresponde. ¿Qué pasa con el famoso crédito, Mauri? Claro, el crédito de la ANSES para sacar y comprar lo que necesites comprar y después ir pagándolo de a poco. Bueno, todas esas consultas te las va a responder el doctor Fernando Rampasso. Acordate que tenemos el teléfono, el WhatsApp, 11-21-91-4149. Ya lo tenemos aquí, ya lo saludamos. Doctor, buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien. Un gusto estar acá nuevamente. Usted viene de Chascomú. ¿Está lloviendo ya también? Sí, estaba lloviendo y mucho. Bueno. Soy estada también, como acá estuvimos en el río, en el club de pescadores, también en la costanera, y la verdad que está bastante feo. Sí, para todo lo que es, bueno, la zona agraria es muy necesario. No llovió en cantidad, pero la ruta está un poquito complicada con el agua. Lindo día para contestar preguntas, doctor. Lindo día para estar mirando crónicas. ¿Alguna cuestión antes de comenzar con la primera pregunta para remarcar a los amigos jubilados y jubiladas? Lo más importante que es lo que me pareció que es las dudas que tienen y lo que llegó en toda la semana fue con respecto a los bonos, ¿no? Porque hay un universo que ahora quedó afuera de los bonos, que es los que cobran más de un haber mínimo, que se venía cobrando un bono. Bueno, y ahora a partir de este mes el bono solamente va a ser para los jubilados de la mínima. Entonces, acá no es que tienen que hacer algún tipo de reclamo, el organismo lo paga automáticamente y así lo decidió el Ejecutivo. Solamente entonces para los jubilados de la mínima, ¿no? Como antes que si vos te pasabas un poquito de la mínima, cobrabas un poquito menos del bono. Claro. Si te pasás, no hay. Ese es un punto. Y el otro punto es, muchos jubilados que preguntan, bueno, ¿dónde tengo que reclamar? Bueno, el bono no lo tienen que reclamar porque el bono es automático y lo van a cobrar cuando vayan a cobrar el haber. Este mes el calendario de pago comienza el día 8 con los documentos terminados en cero y ahí va correlativamente de acuerdo a la terminación del documento. Me quedé pensando en el jubilado de la mínima. Si gana un peso más de la mínima, ¿ya no cobra el bono? Sí, esto viene pasando, Mauri, desde hace mucho. Recordá que cuando estaban los bonos, que había un bono para los que cobraron hasta dos saberes mínimos, cuando ya se excedían 3, 4, 5 mil pesos en ese monto, ya quedaban afuera de los bonos. O sea, no hay un límite de excedente como para tener la posibilidad y la chance de cobrar, ¿no? No existe. No, pero otro punto acá que también es importante remarcar es que si estamos con una política de bonos es porque la ley de movilidad, la que otorga los aumentos, es insuficiente o fracasó, ¿no? Entonces, el bono es un paliativo, es algo que viene, es la sábana corta. Hay que reformular la ley de movilidad para que los aumentos no dependan de un bono extraordinario. Claro, claro. Bueno, es interesante saber todo esto, ¿no? Y qué va a pasar o qué puede llegar a pasar con el sistema previsional, ¿no? Porque estamos viendo de cerca, digamos, lo que pasa, por ejemplo, en Francia, que aumentaron la edad jubilatoria. Las exigencias que tenemos actualmente del Fondo Monetario Internacional, y no sería extraño encontrarnos con alguna sugerencia hacia ese lugar, ¿no? Al aumentar, por ejemplo, la edad jubilatoria. Sí, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto económico y social que tenemos en Argentina, y más con los adultos mayores. ¿Está Argentina en condiciones de afrontar una reforma previsional, elevar la edad jubilatoria con los niveles de desempleo que tenemos en ese sector? Bueno, eso es lo que se tiene que discutir realmente. Bueno, vamos con la primera preguntita que tenemos aquí, que en este caso después pasamos al teléfono, al WhatsApp del doctor Fernando Rampasso, que recordemos es 11, 21, 91, 41, 49. Pero aquí, Juan pregunta. Pregunta, Juan. Cumplo 65, tengo aportes los últimos años solamente. ¿Hay moratoria para hombres? Sí, hay moratoria para hombres, y si cumplís los 65 o estás próximo a cumplir la edad, es importante que hagas el trámite, que aproveches esta moratoria y que te jubiles. El trámite es muy fácil, sacás un turno y vas a la oficina más cercana de ANSES, cerca de tu domicilio, y ahí vas a hacer el trámite. Y algo también, y agrego esto, me viene bien la pregunta de Juan, es que si vos cumplís la edad, el día de tu cumpleaños vas al organismo sin turno y te inician la jubilación. Muy bien, muy interesante. 11, 21, 91, 41, 49 es el WhatsApp del doctor Fernando Rampasso. No te creas. No te lo sabés de mi amor. Lo veo ahí de riojo. Y Sol Martin con las consultas para el doctor. Sol. Sí, así es, acá nos escriben desde Rosario, quería saber si a mi mamá le corresponde el bono, es jubilada por la pensión mínima y mi papá falleció. Sí, si cobra la pensión y es la mínima, le corresponde el bono de 37 mil pesos, que lo va a cobrar ahora cuando cobre su haber correspondiente a septiembre. Ajá, bueno. Muy bien. Leopoldo pregunta por aquí, dice, cobraba tres haberes, hoy cobro 20 mil pesos más que la mínima. ¿Puedo reclamar? Esta es la triste realidad de cómo se ha ido achatando, cómo hay más jubilados que cobran similar. Ahora, el reclamo, uno tiene todo el derecho de hacerlo, pero en Argentina, ¿de qué va a depender que prospere tu reclamo? De que en algún momento lo que se plantee lo establezca la Corte Suprema, lo ratifique la Corte Suprema, ¿no? De eso va a depender que prosperen los reclamos de todos estos jubilados que hoy están reclamando porque se ha ido achatando la pirámide. Bueno, muy bien. Y tenemos más preguntas de Jorge y los vecinos que también le consultan a él. Exactamente. Buen día, doctor. Hola, Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Hoy vi que vino con las manos vacías de la zona de... No, deja de mangar. No se hace. Bueno, no importa. Se la dejamos pasar por hoy. Sácate la gorra, Jorge. Oiga, hablando de gorra, ahí me está escribiendo un compañero de trabajo, un ex compañero, Gustavo Mora, que me dice, doctor, mi papá está por iniciar su jubilación y en ANSES no le salen los aportes que tenía. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo más importante ahí es revolver, buscar en los cajones, a ver si hay recibos de sueldo, certificación de servicio de esos años que no salen. Eso es elemental. Y lo más importante, si no hay pruebas, si no hay recibos, si no hay certificación, la otra alternativa que te queda es ver si la empresa todavía existe. Si no tenés esas dos alternativas y no salen por sistema, lamentablemente no vas a poder hacer uso de esos años. 11-21-91-41-49, Sol Marti, con las preguntas. Buen día, mi nombre es Miriam. Quería preguntar, yo cobro pensión de madre de siete hijos. En mayo cumplo 60 años. Bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es, si todavía estuviera en vigencia la moratoria, que es lo que no sabemos, vas a poder convertir esa pensión en una jubilación. El día de tu cumpleaños vas al organismo o posterior a tu cumpleaños y ahí la gente de ANSES te va a asesorar y te va a decir si podés hacer esta transformación de la pensión a jubilación. Doctor, me gustaría hablando de la pensión una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar entre la muerte del cónyuge y empezar el trámite? ¿Hay un plazo máximo o uno lo puede hacer cuando se sienta mejor ya se ha atravesado un duelo? Sí, a ver, no hay un plazo, uno puede iniciar o sacar un turno al otro día, eso depende de cada uno. Lo importante acá es que tienen que saber que los saberes que van a cobrar solamente se pueden reclamar para que la gente entienda un año para atrás. Si la persona falleció hace dos años, bueno, pierden un año de retroactivo. Entonces muchas veces lo importante es, bueno, no dejar pasar más de un año, ese es el consejo que yo les doy. Bien, doctor, acá tengo una pregunta. Alicia, desde Lugano, ella cobra la jubilación mínima y también tiene la pensión por su marido, bueno, que envidó hace un par de años. ¿Puede cobrar este bono? Este bono es para los que cobran hasta un haber mínimo. Como estábamos contando hace un ratito, quedó afuera del otro universo, ¿no? Los que cobran hasta dos haberes mínimos. Pero veremos qué pasa, veremos si en lo sucesivo hay nuevas medidas porque, o sea, la inflación no cede. Entonces esta política de bonos tiene que continuar lamentablemente y como veníamos viendo, hacía un mes se había anunciado un bono de 27 y el gobierno ya en pocos días lo elevó a 37. Así que vamos a ver cómo sigue la política de bonos. Por el momento solamente para los jubilados de la mínima. Bien, volvemos a las consultas de la gente con Sol. Sol. Buen día. Mi madre cobra a la mínima y la jubilación de mi padre fallecido. ¿Le toca el bono? Bueno, acá hay muchas dudas con respecto a los bonos. Recuerden que los bonos son automáticos y lo van a percibir cuando vayan a cobrar los haberes. Si vas a cobrar y no tenés el bono es porque quedaste afuera, porque superás el importe que está establecido para estos bonos y por eso no los cobras. ¿Más preguntas? Muy bien. Esta es un poco delicada. Hola, soy paciente de VIH positivo. Quería saber, con respecto a la nueva ley, tengo 15 años de aporte y un año de diagnóstico. Tengo 35 años. ¿Podría entrar en moratoria? Entiendo que se puede jubilar a partir de los 50 años. ¿Qué porcentaje sería de cobro? Bueno, ahí tenés el primer punto que lo que la ley exige es 10 años con el diagnóstico. O sea que ya el primer requisito no lo reunís. De todas maneras, igual podés tramitar una pensión no contributiva. Esa prestación también la podés tramitar en ANSES y por este problema de salud te podés llegar a dar el porcentaje y poder cobrar algo. Muy bien. Buenos días, doctor. Tengo un hijo con discapacidad. ¿Cobra pensión por fallecimiento de mi esposo? ¿Él puede tener otro beneficio por su discapacidad? Bueno, si ya cobra la pensión no va a poder tener otro beneficio. Por eso es que ya está cobrando la pensión que era del padre. No va a poder cobrar otro beneficio, por lo menos por ahora. Hola, soy Estela. Presenté mi jubilación el 30 de junio del 2023. ¿Cuándo empezaría a cobrar? O más o menos, ¿cuánto sería? Bueno, a los 60 días tendrías que estar cobrando, ¿no? Andás siguiéndola por la página del organismo cuando diga resuelto favorablemente. De ahí tenés que contar 60 días para el cobro. Pero el organismo está trabajando muy rápido y en menos de 60 días ya están aprobadas las jubilaciones. Así que en breve vas a estar cobrando tu jubilación. Bueno, una última consulta para el doctor. Una más. Me llamo Elsa. ¿Puedo jubilarme y seguir teniendo la pensión de mi marido? Sí, una gran pregunta. Podés cobrar las dos cosas. Acá lo único que va a depender, bueno, si vos cobras un haber mínimo vas a poder acceder a la moratoria en cuotas. Y si cobras más de la mínima vas a tener que pagar de contado. Pero vas a poder cobrar las dos cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rampasso. Gracias, un placer. Quiero decirle que le queda un montón de tarea para el hogar, porque llegaron un montón de mensajes ahí. Sí, un montón. Tarea para el hogar. Tenemos todo el día. El día lluvia lo vamos a aprovechar. Ay, es.